En Buena Hora nace una plataforma conjunta entre 12 asociaciones que trabajan con comunicadores y relacionistas públicos de Iberoamérica. Les hablo de Fundacom y hoy estamos en comunicación con Sebastián Cebrián, su presidente, hoy desde España a través de Skype. Sebastián, siempre será un placer escuchar de la creación de este tipo de entidades que aglutinen, que en común, pero sobre todo que enriquezcan la profesión. Cuéntanos un poco sobre Fundacom. Fundacom es la fundación para el desarrollo de la comunicación en español y portugués en el mundo. Es una fundación que integra a 12 asociaciones de comunicadores iberoamericanos que utilizan la comunicación como palanca para el desarrollo de los países, las empresas, las instituciones iberoamericanas. Es un lobby que se estructura desde la comunicación, desde los comunicadores y que por defecto tendrá distintas actividades, como la organización de una cumbre que aglutine a los principales comunicadores de América Latina, unos premios que identifiquen las mejores prácticas, la posibilidad de compartir una publicación común o realizar formación estructurada para todos los que utilizamos el español o portugués como primera lengua. Sebastián, ¿cuál podríamos decir que es ese propósito de Fundacom? Bueno, el propósito que perseguimos es que realmente los comunicadores que hablamos español o portugués tengamos una plataforma donde poder compartir las mejores experiencias, las mejores prácticas y reivindicar el talento y el rol estratégico que la comunicación corporativa tiene en todos los países del ámbito iberoamericano. Precisamente el 5, 6 y 7 de abril será ese primer gran evento de Fundacom, un evento llamado Civecom en donde tendré el placer de presentar y de estar también como ponente. Cuéntenos precisamente sobre esas acciones de Fundacom. Bueno, entre las distintas acciones u opciones está el lanzamiento de los premios Fundacom. Son unos premios que buscan identificar las mejores prácticas en comunicación corporativa en todos los países iberoamericanos. Hay diversidad de categorías y esto nos permite el conocer qué se está haciendo, cómo se está haciendo, identificar el talento, identificar las mejores opciones que por defecto ponen en valor nuestro desempeño al frente de corporaciones, empresas, instituciones en todo el ámbito iberoamericano. Premios Fundacom. Otra de las actividades tiene que ver con la posibilidad de organizar eventos, eventos que por defecto aglutinen a todos los profesionales de comunicación corporativa para conocer in situ esas mejores prácticas, pero también para hacer un networking de primera mano, conocer a los interlocutores, a las personas que lideran la comunicación en las empresas. El evento de referencia es Civecom, la Cumbre Iberoamericana de Comunicación Estratégica, que tendrá lugar en Miami del 5 al 7 de abril, la primera edición, y donde tendremos la oportunidad de los principales comunicadores en lengua española y portuguesa de vernos y de poner en común nuestras inquietudes y nuestras sensibilidades. Y otras actividades son una publicación, una publicación que por defecto nos permita vehicular contenidos también en español y portugués, sobre todo lo que tiene que ver con el desempeño de nuestra profesión en el ámbito iberoamericano, así como formación estructurada, la posibilidad de crear programas, propuestas, formativas, que utilizando las nuevas tecnologías y a través de partners en los propios países, universidades y escuelas de negocio de referencia, podamos poner en común todos aquellos temas que por defecto debe conocer un director de comunicación del siglo XXI. Sebastián, muchas gracias y muchos éxitos con Fundacom. Y nos vemos en Civecom, 5, 6 y 7 de abril estaremos en Miami. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y nos veremos muy pronto allí. Muchas gracias.